En esta ocasión, exploraremos la increíble historia de una de las culturas más singulares y diversas del mundo, la japonesa. De la historia de Japón destaca que nunca fue colonizado y, por tanto, siguen haciéndolo todo como siempre. Trabajo en Japón. Adoro ese país y me encanta ir allí. Me siento muy privilegiado de conocerlo. He encontrado soluciones a ciertos problemas humanos de manera más temprana e inteligente que muchos otros lugares. Situado en la costa oriental de Asia, Japón es hoy uno de los países más desarrollados y urbanizados del mundo. Sin embargo, aún se mantiene fiel a sus antiguas y atesoradas tradiciones, muchas de las cuales ya son milenarias. En este documental, exploraremos los aspectos más destacados de sus últimos 1.500 años de India, a través de 10 de las creaciones arquitectónicas más extraordinarias del país. Nuestra historia comienza en el siglo VIII después de Cristo, cuando la cultura japonesa comenzó a florecer tras la llegada a través de China de una nueva religión, el budismo originario de la India. Muchos de los primeros edificios budistas se conservan aún en Japón, pero de todos ellos, el más magnífico lo hallamos en la antigua ciudad de Nara. la antigua capital de Nara, la antigua capital de Nara. La antigua capital de Japón, el templo de Todaiji de mediados del siglo VIII después de Cristo, es sin duda uno de los mayores tesoros culturales de Japón. El Todaiji es uno de los grandes edificios del mundo. Si pensamos en una sociedad preindustrial, podríamos imaginar una construcción de uno o dos pisos, pero este edificio en plena llanura de Nara es enorme y, a día de hoy, sigue impresionando al acercarse a él. En particular, el gran salón del famoso templo está construido a una extraordinaria escala. Con 60 metros de largo, 50 de ancho y 45 de alto, sigue siendo la estructura de madera con tejado de teja más grande del mundo, 1.250 años más tarde. No obstante, este edificio fue mucho más grande. Reconstruido después de dos incendios, el gran salón vio reducido su tamaño en un 30%. El diseño del gran salón y la disposición general de todo el templo es asombrosamente simétrica, siguiendo los antiguos principios arquitectónicos chinos. Según creían, la simetría reflejaba la naturaleza ordenada del cosmos y ayudaba a centrar la atención de los fieles en el Buda del gran salón, situado justo en el centro del complejo. Su magníficamente sereno gran Buda, hecho de bronce, alcanza los 15 metros de alto y pesa en torno a 500 toneladas. Fue erigido hace más de 1.250 años bajo los auspicios del emperador japonés Shomu y supuso un notable logro, como explica el más anciano de los monjes de Todaiji. En aquellos días, Japón no contaba con tanta cultura ni con tanta riqueza como China. Por lo que Japón debió de esforzarse mucho para financiar la construcción del gran Buda. Es increíble que fuera posible construir un Buda tan grande hace 1.300 años. El emperador Shomu ordenó levantar el gran Buda después de que Japón fuera devastado por una serie de desastrosas cosechas y una letal epidemia de viruela que se calcula acabó con la vida de un millón de personas. El emperador pensaba que erigiendo al gran Buda en el templo Todaiji, persuadiría a Buda para proteger a su fiel población japonesa de un desastre mayor. ¿Quién sabe? Quizá Buda recompensara la piedad de la nación, pues en los siglos que siguieron Japón y su civilización prosperaron. Pero el Budismo no es la única fe que ha moldeado la cultura japonesa. De equiparable importancia es la religión nativa de Japón, el sintoísmo, profesada ya mucho antes de la llegada del Budismo. En contraste con el Budismo, la creencia sintoísta gira en torno a seres y poderes espirituales invisibles y semejantes a deidades conocidos como Kami, quienes habitan en el mundo natural e influyen en la vida humana. Sin embargo, estas religiones no son mutuamente excluyentes y desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, los japoneses han creído no solo en una de ellas, sino en ambas. No existe mejor lugar para observar la influencia cultural del sintoísmo y el budismo que la ciudad más histórica de Japón, Kioto, su capital durante más de un milenio. Desde el año 794 d.C., Kioto se ha visto engalanada con multitud de templos budistas y santuarios sintoístas. Uno de los santuarios sintoístas más hermosos de Kioto, Fusimi Inaritaisa, por ejemplo, está dedicado al dios del arroz, cuya adecuada veneración asegura lo más crucial para Japón, una buena cosecha de arroz. Sin embargo, el santuario sintoísta más grandioso de Kioto venera algo considerado aún más importante para el bienestar de la nación, la familia imperial japonesa. Pese a su ancestral apariencia, el santuario Geyan fue construido en 1895. Se trata de una réplica del palacio Geyan de Kioto, construido en el año 794 d.C. y arrasado por un incendio. Curiosamente, el santuario solo está dedicado al primero y al último de los más de 50 emperadores que gobernaron desde Kioto. El primero en el siglo VIII y el último en el siglo XIX. Hoy es el equinoccio de otoño y una ceremonia conmemora tan importante ocasión. Tradicionalmente, un momento para recordar a los ancestros. En la ceremonia, los sacerdotes sintoístas presentan ofrendas a los espíritus de los dos emperadores consagrados aquí. A cambio, estos continuarán garantizando el bienestar de Japón y de todo su pueblo. Las ceremonias sintoístas como esta apenas han cambiado desde la construcción del palacio original de Geyan. Tanto la música como el atuendo del sacerdote datan de más de mil años. Originalmente, las ropas que lucen hoy los sacerdotes sintoístas las llevaron alguna vez todos los cortesanos aristocráticos varones del palacio Geyan. Nuestra mejor percepción de la vida en la corte durante el llamado periodo Geyan, entre los años 794 y 1185, nos la ofrece la primera novela del mundo, la novela de Genji, escrita en el siglo XI por una dama de la corte del palacio Geyan, Murasaki Shikibu. La novela de Genji es uno de los mejores libros del mundo. Todos deberíamos leerlo, pero es muy largo y muchos apenas hemos leído los primeros diez capítulos, aunque trabajemos en Japón. Refleja una opulenta sociedad, exquisitos tejidos y un gran logro cultural con esa habilidad de poetizar de manera tan sencilla. La sofisticada vida de los aristócratas de la corte y la gloria del periodo Geyan en general, sin duda se reflejan en el deslumbrante santuario Geyan, aunque por supuesto, el palacio reconstruido no es el original y apenas data de 1895. Pero el más bello y famoso de los pocos edificios que han sobrevivido intactos desde el periodo Geyan, se encuentra en el campo, a las afueras de Kioto. El Salón del Fénix, designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el único edificio original que se conserva del templo budista Biodoin, incendiado en una guerra civil en 1336. El Salón del Fénix fue construido en el año 1053 por Yorimichi Fujiwara, principal consejero del emperador en Kioto, como templo privado para su villa. Como muchos otros prominentes japoneses durante el periodo Geyan, Fujiwara era seguidor del budismo de la tierra pura, una secta que prometía la salvación en la tierra pura o paraíso, no a través de buenas obras o meditación, sino a través de la fe en el Buda Amida. Lo que la gente solía hacer, como sabemos por los registros escritos, era atar una cuerda a la imagen de Amida que llegaba hasta el otro lado del estanque. Y ahí se sentaban, sosteniéndola, imaginando que a su muerte serían arrastrados literalmente por esa imagen a la tierra pura. Aunque oficialmente era el Salón de Amida, el edificio que alberga al Buda ha sido llamado durante siglos el Salón del Fénix. Y una razón es el par de estatuillas que decoran el techo. Pero además, se cree que a vista de pájaro, toda su estructura tiene forma de ave Fénix. Con el cuerpo en el centro, las dos alas extendidas y la cola en la parte posterior. El Fénix ha simbolizado el renacimiento del budismo japonés y el interminable ciclo de la vida y la muerte. Es por eso que se escogió al Fénix como motivo o tema central del salón. De la estructura principal de este templo, anhelaban ser guiados a la tierra pura después de su muerte. En el budismo japonés, se cree que la tierra pura se halla en dirección al oeste, justo tras el Salón del Fénix. Por tanto, todo aquel que siguiera entre ellos debía venir aquí, al lado este del estanque, mirar hacia el oeste y orar. Sin embargo, la fascinante espiritualidad del carácter japonés se refleja en la concepción de este exquisito edificio. Pero esa fue siempre una sola cara de la historia. Con frecuencia, el destino de Japón no se vería determinado por pacíficas ideas religiosas, sino por brutales guerras. Cada año, el desaparecido mundo de los caudillos, samuráis y shogunes cobra vida con el desfile del jidai matsuri. Una gran procesión a través de Kioto que conmemora los 1.200 años de historia de la ciudad. El primero de los shogunes de Japón fue Yoritomo Minamoto, título que recibió en reconocimiento a su poder militar por parte del emperador en 1192. Durante los siguientes 650 años, el shogun sería el verdadero gobernante de Japón, mientras que el emperador sería solo una figura insignia. El ancestral hogar de los shogunes sería Kamakura, cerca del actual Tokio. Y tras 1192, aunque Kioto siguiera siendo la capital oficial como hogar del emperador, Kamakura se convertiría en el auténtico centro de poder japonés. Para agradecer a los dioses su conversión en shogun, Yoritomo Minamoto construyó un grandioso santuario sintoísta en el centro de Kamakura, el cual sigue siendo uno de los edificios más famosos de Japón. Ubicado al final de una larga vía procesional, el santuario Tsurugaoka Hachimangu fue levantado en 1192 por el primer shogun de Japón en honor a Hachiman, dios de la guerra sintoísta y budista que, con el paso de los siglos, se convertiría en el dios de los samuráis japoneses. Hace 800 años, el tiro con arco a caballo era una de las artes marciales y habilidades requeridas en un buen samurái. Desde entonces, en el recinto del santuario se celebran anualmente ancestrales exhibiciones de tiro con arco conocidas como Yabusame. El Yabusame fue introducido originalmente por el primer shogun, tanto como ejercicio militar para sus samuráis, como entretenimiento para complacer al dios de la guerra Hachiman. Hoy en día, el Yabusame es una especie de arte marcial semirreligiosa en la que dedicados practicantes se entrenan durante años para perfeccionar su técnica. Antes de la exhibición, los sacerdotes sintoístas bendicen solemnemente a todos los arqueros, cuyos arcos y flechas son purificados para la ocasión. Una vez comienza el espectáculo, el objetivo es que los arqueros disparen sus flechas y alcancen tres blancos a lo largo de la pista. La altura de los blancos representa la zona idónea a la que apuntara al disparar a un samurái enemigo a caballo. La armadura y el casco le protegían el cuerpo y la cabeza, pero no el cuello. Si alcanzar uno de los blancos galopando a caballo es difícil, alcanzar los tres determina quién es todo un experto. Hoy, como es habitual, algunos arqueros no han alcanzado ni un solo blanco. Se sentirán decepcionados, pero siglos atrás, tal fracaso podía ser fatal. Tanta era la vergüenza que los arqueros samurái con un mal desempeño en el Yabusame podían sentir por haber deshonrado al shogun y a los dioses que llegaban a cometer seppuku o suicidio ritual. Tras la caída del shogunato Kamakura en 1333, perfeccionar técnicas de combate se volvió aún más crucial para los samuráis japoneses, pues desde mediados del siglo XV una guerra civil convulsionaría Japón durante casi 150 años. A finales del siglo XVI, una serie de caudillos al mando de grandes ejércitos tuvieron la oportunidad de unificar a Japón. Pero entre ellos destacaría el famoso y despiadado Ieyasu Tokugawa. En un mundo en guerra, debes de ser despiadado para sobrevivir. Solemos referirnos a estos 150 años como un periodo en que el inferior derrocaría al superior, una señal de debilidad y estabas muerto. Finalmente, en octubre de 1600, tendría lugar la batalla decisiva. Dos enormes ejércitos samuráis de más de 75.000 hombres se encontraron en el estratégico paso de montaña de Sekigihara. Las armas de fuego recientemente introducidas en Japón ya habían transformado la contienda japonesa, haciéndola mucho más sangrienta. Ieyasu Tokugawa logró la victoria en Sekigahara, pero a cambio de la vida de 30.000 samuráis. Sekigihara fue el momento en que Ieyasu Tokugawa pudo aspirar al título de Shogun y trajo la paz hasta el punto de no volverse a ver dos fuerzas opuestas de tal magnitud en los campos de Japón. Para recompensar a los caudillos que lo habían apoyado en la batalla, Ieyasu Tokugawa distribuyó las tierras y bienes de los derrotados entre sus partidarios. De hecho, muchos de los grandes castillos feudales de Japón cambiaron entonces de manos. Durante gran parte de la guerra civil, los castillos estaban hechos de madera. Pero con la aparición de los cañones, los caudillos necesitaban castillos de piedra cada vez más resistentes, generalmente con una elevada torre central protegida por muros y atalayas. De esos magníficos castillos, el ejemplo más elaborado y espectacular que aún conservamos el castillo de Himeyi, el castillo de Himeyi fue construido principalmente en la década posterior a la batalla de Sekigahara en el año 1600. El yerno de Ieyasu Tokugawa, a quien le fue otorgado por su ayuda en la batalla, lo reconstruyó, lo fortaleció y lo expandió para convertirlo en el castillo más grande de Japón. El castillo estaba casi perfectamente diseñado. Estaba protegido por tres fosos. Dentro del foso central era donde vivían los daemíos y donde se almacenaban las armas y municiones. Entre los fosos interiores y exteriores, alrededor de dos mil samuráis se apostaban para proteger el castillo. La única forma de cruzar los fosos era a través de unas puertas fáciles de defender. Si el enemigo atacaba, las puertas podrían cerrarse. Y este, atrapado, podía recibir disparos desde todos los lados. Era un diseño terroríficamente efectivo. Los pasajes a través del castillo también presentaban muchos giros confusos, lo que dificultaba a los invasores acceder a la torre fortificada central. Sin embargo, el castillo de Himeji jamás sería atacado, por lo que sus notables defensas nunca fueron probadas. Casi tan pronto se completó el castillo, Japón entró en el periodo más largo de paz de toda su historia, el cual se prolongó durante los siguientes 250 años. El acto final de la guerra llegaría en 1615, cuando Yeyasu Tokugawa envió un vasto ejército de 150.000 hombres a la que hoy es la segunda ciudad más grande de Japón, Osaka, fortaleza del último caudillo que resistió al shogun. El poderoso castillo de Osaka, casi destruido más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, fue rodeado por el ejército de Yeyasu Tokugawa y asediado durante meses. Finalmente, sus defensas fueron quebrantadas. Y para evitar ser capturado, el último rival del shogunato de Tokugawa cometió sepuku o suicidio ritual. Unos meses más tarde, Yeyasu Tokugawa murió a la longeva edad de 73 años. Como guerrero o general, se cree que combatió en cerca de 90 batallas, pero logró sobrevivir a todas ellas y fallecer plácidamente en su cama. Situada en las montañas al norte de Tokio, la tumba del hombre que incluso tras su muerte siguió ejerciendo una gran influencia sobre Japón durante los siguientes 250 años, ha sido venerada como uno de los santuarios más importantes del país. Tal como lo vemos hoy, el gran santuario de Nico para la tumba de Yeyasu Tokugawa fue construido en su honor 20 años después de su muerte por su nieto, el tercer shogun Tokugawa. Solo durante el mandato del tercer shogun, en la década de 1630, lograron los Tokugawa dominar todo Japón. Y lo hicieron en gran parte deificando al primer shogun. Yeyasu se había convertido en un dios. Fue deificado como dios sintoísta, pero es declarado avatar de un Buda, del Buda de la medicina, lo cual tiene sentido porque Yeyasu sanó una tierra herida. Durante los dos siglos siguientes en que el shogunato Tokugawa gobernaría Japón, el santuario de Yeyasu Tokugawa en Nico se convertiría en un popular destino de peregrinación entre la población japonesa. La mayoría de gente era detenida en la Yomeimon, la puerta del brillo solar, la construcción más fantástica y extravagante de todas. Pero había algunos, muy pocos, autorizados a pasar al santuario en sí. Y eran menos aún los que podían subir por esa empinada escalera de piedra, entre los árboles, hasta el cuerpo de Yeyasu Tokugawa. Cabe destacar que hasta 250 años después de ser enterrado aquí, Yeyasu Tokugawa continuó siendo el hombre más influyente del país, ya que durante ese tiempo Japón seguía gobernado por un sistema fijo de leyes establecido por él y mantenido por sus sucesores shogunes. Una política que contribuyó a garantizar la dominación Tokugawa durante tanto tiempo fue que a los señores regionales o daimios, posiblemente tentados a derrocar al shogun, se les requería residir cada dos años cerca del castillo del shogun. Como resultado, era frecuente ver las procesiones de los daimios desde sus dominios hasta Edo, actual Tokio. Era una medida muy inteligente porque decían, cuando vuelvas a tus dominios, dejarás a tu esposa e hijos aquí, instituyendo un sistema de rehenes a sus posibles rivales. Era una manera muy inteligente de controlar a la gente. Otra ley prohibía el cristianismo, que junto con las armas de fuego había llegado a Japón con los comerciantes europeos y que se consideraba una amenaza para su orden social y la supervivencia de su régimen. Por tanto, para cerrarle la puerta al cristianismo, se prohibió la entrada al país a casi todos los europeos bajo pena de muerte. El gobierno japonés decidió que permitir a los extranjeros desembarcar en cualquier puerto, deambular por el país, vender sus productos, hablar con la gente, enseñarle su idioma y convertirla a su religión, era algo nocivo. Y alrededor de 1615, Japón acabó blindándose. El contacto con chinos y coreanos continuó. Pero en lo que respecta a los europeos, la única excepción a la regla durante más de 200 años fue una pequeña isla en la bahía de Nagasaki, donde a condición de que evitaran cualquier actividad misionera cristiana, se les permitió a un puñado de comerciantes holandeses dirigir un puesto comercial. Oin Nagasaki es un importante centro industrial y portuario. Debido a la masiva expansión del puerto durante el siglo pasado, la isla de Dejima fue absorbida por la reurbanización y la reclamación de tierras, y ahora forma parte de la propia ciudad. Sin embargo, desde la década de 1990, todos los edificios modernos construidos en Dejima fueron demolidos y reemplazados por reproducciones meticulosamente precisas de los edificios holandeses que una vez se erigieron en Dejima. Hoy vemos un canal a un lado de Dejima, y el plan es transformarla nuevamente en una isla rodeándola de canales por los cuatro lados, como vemos en esta maqueta. Brian Burke Gaffney es el principal experto en la increíble historia de Dejima. La isla en sí tenía el tamaño de un campo de fútbol, y hubo un momento en que solo vivían ahí entre 10 y 15 holandeses. Solo se podía salir de la isla a través del puente, pero estaba fuertemente custodiado. Los holandeses estaban confinados en la isla. No obstante, aceptaron las condiciones por sus grandes beneficios. La exportación más importante de Dejima era el cobre, y los holandeses lo valoraban porque el cobre japonés era muy puro. Podían obtener grandes ganancias vendiéndolo en el extranjero. Cuando había un barco holandés en el puerto, normalmente desde la primavera hasta el verano había más de un centenar de marineros y demás en la isla. Pero cuando zarpaban en otoño, la vida de los holandeses en la isla se tornaba bastante solitaria. Un historiador dijo que los holandeses comenzaban el día con ginebra y tabaco, y que acababan cada noche con tabaco y ginebra, resaltando su tediosa existencia cuando no había actividad comercial. La casa más grandiosa de la isla, la llamada residencia del director, era el lugar donde los comerciantes holandeses se reunían para comer, beber y fumar al final de cada día. Además de la ginebra, el tabaco y sus compañeros comerciantes, lo que evitó que los holandeses se sintieran demasiado solos, fue la presencia de mujeres japonesas en la isla. Las mujeres japonesas que iban a Dejima se quedaban desde tres días hasta varios años. Eran lo que hoy llamaríamos prostitutas, pues cobraban por prestar su compañía a los holandeses. Pero lo cierto es que mantenían una relación muy estrecha con ellos. Tenían hijos y vivían en familia en la isla. Sabemos, por ejemplo, de un médico holandés que tuvo a una cortesana en su habitación durante tres días y al parecer no quería que se marchara, pero se fue. Y este dejó una nota en su escritorio diciendo que si no podía vivir con la mujer que amaba, no podría seguir viviendo. No lo encontraban. El director de la época anunció su desaparición y Nagasaki buscó exhaustivamente al holandés en sus calles y en su puerto. Resultó que había saltado el muro quizá con intención de ahogarse, pero había acabado subiéndose al barco chino donde lo encontraron. Este es otro ejemplo de la desesperación de los holandeses, quienes encontraban en las japonesas un consuelo en esa situación. La particular existencia de los holandeses en Dejima, como únicos occidentales permitidos en Japón durante más de 200 años, tendría un abrupto final en la década de 1850 cuando barcos de guerra estadounidenses, rusos y europeos llegaron a la costa japonesa reclamando su derecho a comerciar libremente. El shogunato Tokugawa, reconociendo que no tenía suficiente poder militar para resistir, cedió y se abrió al mundo. Nagasaki, en particular, albergaría pronto un gran asentamiento internacional en tierra firme de comerciantes y hombres de negocios. Esta casa, la cual data de 1863, es el edificio europeo más antiguo de Japón. Perteneció al más famoso de esos primeros empresarios extranjeros, el escocés Thomas Glover, crucial en el derrocamiento del shogunato en 1868, también conocido como la restauración Meiji. En 1863, organizó secretamente a unos jóvenes reformistas para que viajaran a Londres como primeros estudiantes de Japón en el extranjero. Fueron muy bien escogidos, tanto si los eligió él como si se autoseleccionaron, pues resultaron ser enormemente inteligentes. Aprendieron inglés y entendieron cómo funcionaban los sistemas occidentales muy rápido, regresaron a Japón y fueron ellos quienes derrocaron el shogunato. De hecho, tras la caída del shogunato, uno de ellos se convirtió en primer ministro y otro en ministro de asuntos exteriores, ambos los primeros de Japón. El objetivo de la restauración Meiji era restablecer el poder del emperador Meiji, pero como éste apenas contaba 15 años, el poder quedaba mientras tanto en manos de los nuevos políticos y empresarios de Japón. Como resultado de la restauración Meiji, a los señores regionales o daimios les fueron incautados todos sus castillos y grandes mansiones en Edo, en las que el shogunato los había forzado a vivir cada dos años. Hoy, la zona de la actual Tokio en que vivieron los daimios es considerada el epicentro de la transformación de Japón en una superpotencia económica del siglo XXI. El distrito de Marunouchi en Tokio es hoy el principal distrito financiero de Japón y una de las áreas de bienes raíces más valoradas en el mundo. Sin embargo, hace apenas 150 años era extremadamente diferente, como explica el historiador de Tokio Mark Hobble. Marunouchi, cuyo nombre significa dentro del círculo, en referencia a su ubicación con respecto al foso exterior del castillo Edo, era conocido como Callejón de los Daimios, debido a la gran cantidad de estos señores tan cercanos al shogunato concentrados allí. En esta zona solo había palacios hasta donde alcanzaba la vista. No obstante, para barrer el pasado, el nuevo gobierno de Meiji demolió los palacios de los daimios y vendió esas tierras a promotores inmobiliarios para crear el primer distrito comercial moderno de Japón. Tras el derribo de las residencias de los daimios, el primer edificio de oficinas que se levantó en el distrito de Marunouchi fue la sede de Mitsubishi, justo a mis espaldas. Se trata de una construcción moderna, occidental, de ladrillos y tres pisos. Y aunque no parezca para tanto actualmente, a los japoneses de la década de 1890 les resultó impresionante. Hasta entonces, prácticamente solo habían visto construcciones de madera de dos pisos, por lo que era muy exótico. Además de ser la sede general de la corporación Mitsubishi, este edificio también albergaba la gran sucursal central del Banco Mitsubishi. Esta es la sede del Banco Mitsubishi. Este edificio impresionó a la gente de principios del periodo Meiji, pues nunca habían visto techos tan altos ni un edificio tan abierto e impactante. De hecho, aquí vemos estas ventanillas al estilo occidental. Y son cosas que hoy damos por sentadas, pero eran una gran novedad en el periodo Meiji de Japón. Esto simbolizaba el dinero, el nuevo poder. Ya no eran los señores feudales quienes tenían el control, sino las finanzas y la industria. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que la revolución económica e industrial de Japón tuviera consecuencias militares. Tras convertirse rápidamente en la primera potencia militar no occidental del mundo, Japón derrotó a Rusia en 1905, se anexionó Corea en 1910 y su nacionalismo siguió creciendo hasta su brutal invasión de China en 1937. Finalmente, con el fin de crear un vasto imperio en Asia Oriental, Japón atacó Pearl Harbor en 1941. Después de Pearl Harbor, los japoneses lanzaron ataques por todo el Pacífico y el sudeste asiático. En seis meses, Guam, Hong Kong, Filipinas, las indias orientales holandesas, la península de Malacca, la Indochina francesa, Tailandia y Birmania habían sido capturadas en una despiadada y triunfal campaña militar. Pero las conquistas de Japón en la Segunda Guerra Mundial serían efímeras. En cuestión de tres o cuatro años y a costa de millones de vidas, se volvieron las tornas, en gran parte debido a la abrumadora fuerza militar de Estados Unidos, a quienes los japoneses habían tenido la osadía de atacar. Mientras las poderosas fuerzas armadas de Estados Unidos reconquistaban el imperio de Japón y se acercaban a la nación nipona, sus desesperados defensores lanzaban ataques kamikaze. En cada isla de camino a Japón, los soldados japoneses combatieron hasta la muerte, negándose a rendirse, quedando patente que invadir Japón costaría un astronómico número de vidas estadounidenses. Sin rendición a la vista y a pesar de que el bombardeo de las ciudades japonesas estaba acabando con un gran número de civiles, se tomó la fatídica decisión de utilizar una aterradora arma que acababa de ser inventada. La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 arrasó en torno a 10 kilómetros cuadrados de la ciudad al instante. Sorprendentemente, Japón seguía sin rendirse, por lo que tres días después una segunda bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. Días más tarde, tras darse cuenta de que una mayor resistencia era inútil, Japón se rindió. Todos los bandos habían perdido millones de vidas durante su guerra en el Pacífico, pero al fin había acabado. Los devastadores efectos de la guerra en Japón se conmemoran hoy en el centro de la ciudad de Hiroshima. Hoy, en el corazón de Hiroshima, hallamos un tranquilo parque. Pero hasta las ocho y cuarto de la mañana del 6 de agosto de 1945, en esta zona había un cuartel militar situado entre concurridas calles. Debajo de un arco en el centro del parque, un sencillo sarcófago de piedra contiene un registro con los nombres de todos los fallecidos por la bomba atómica. Con la detonación, 70.000 personas murieron al instante y otras 70.000 lo hicieron antes de que acabara el año, unas por enfermedades por la radiactividad y otras por heridas provocadas por los incendios y la explosión. Y con el tiempo, durante posteriores décadas, miles de personas siguieron falleciendo hasta superar la cifra de 200.000 muertos como resultado directo del ataque nuclear. En menos de un segundo, esta ciudad pasó de ser una ciudad funcional a un infierno en el que todo había sido destruido y todos estaban heridos o abrasados. Aquello no encajaba en absoluto con lo que creían que sucedía al caer una bomba. El único edificio del centro de la ciudad que no fue totalmente destruido por la bomba fue el edificio de promoción industrial de Hiroshima, preservado como el monumento más famoso del Parque de la Paz. Construido de hormigón armado, sobrevivió paradójicamente por hallarse demasiado cerca de la zona cero, técnicamente denominada hipocentro. La bomba detonó prácticamente encima del edificio y el impacto de la onda expansiva sobre él no fue lateral, sino descendente, de modo que sus pilares lograron resistir. Actualmente, en el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, algunos de los afortunados supervivientes a los bombardeos, como Keiko o Gura, narran su experiencia con la esperanza de que sus oyentes difundan el mensaje de que nunca más deberían utilizarse armas nucleares. Yo tenía ocho años en ese momento y vivía apenas a dos kilómetros del hipocentro. Tras la detonación de la bomba, no podía ver nada. Era como si me hubieran tapado los ojos con una venda blanca o algo así, y entonces sentí una fortísima ráfaga de viento que venía hacia mí, así que acabé tendida en el suelo inconsciente. Cuando abrí los ojos, estaba todo oscuro. Muchísimos heridos se habían precipitado a mi zona con la piel desprendida. Pero había gente sin cicatrices ni quemaduras que empezaba a morir de repente. Nos preguntábamos por qué se morían, pero nadie tenía la respuesta. Aparte de la destrucción nuclear de Hiroshima y Nagasaki, casi todas las principales ciudades de Japón quedaron en ruinas en 1945 como resultado de los devastadores bombardeos. Dada la aplastante derrota del país, fue sorprendente la rapidez con que Japón se repuso en posteriores décadas. Resurgiendo de sus cenizas, pronto se convertiría en una de las economías industriales más prósperas y avanzadas del mundo. Construida en 1958, apenas 13 años después de la guerra, la torre de Tokio se convirtió en la torre independiente más alta y novedosa del mundo. Un símbolo del surgimiento de Japón como potencia económica mundial. Y en las últimas décadas, Japón ha seguido modernizándose a un ritmo asombroso, hasta llegar a ser la tercera economía del mundo. Pero aunque numerosas torres superaran más tarde la altura de la torre de Tokio, esta ciudad ya alberga un nuevo emblema de la elevada ambición japonesa. Erigida en 2012, la Tokio Skytree supera los 600 metros de altura, duplicando así la torre de Tokio construida en 1958. La altura de la torre de Tokio ya había sido superada por torres de otros países. Pero actualmente Japón vuelve a poseer ese récord, pues su Tokio Skytree es la torre más alta del mundo. Al igual que la antigua torre de Tokio, la función principal de la Skytree es transmitir señales de radio y televisión. Las transmisiones de la antigua torre se estaban viendo afectadas por nuevos rascacielos que bloqueaban la señal, pero la Skytree es mucho más alta que cualquier otro edificio y la ciudad vuelve a gozar de unas fantásticas transmisiones. Y por supuesto, su elevada altura ofrece también a sus visitantes unas espectaculares vistas de la ciudad de Tokio. Sí, las vistas son magníficas desde esta altura, pero aún así, solo una fracción de la ciudad es visible. Nada extraño si tenemos en cuenta que el área metropolitana de Tokio es considerada la mayor del mundo, con una población de casi 40 millones de personas. En el centro de la ciudad, en Marunouchi, su estación ferroviaria no es solo una de las más concurridas del mundo, sino también un símbolo de los cambios que han transformado Japón en estos 150 años. Construida al final del periodo Meiji sobre los palacios de los caudillos que dominaron la zona centenares de años desde el siglo XVII, la estación resultaría también sustancialmente destruida en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, para resurgir de nuevo, al igual que todo el país, con su sorprendente auge económico tras la guerra. En la primera mitad del siglo XX, la agresiva creación del imperio nacionalista japonés acabó siendo un vergonzoso, ilusorio y sangriento fracaso que dejó a la nación en ruinas. Pero tras abrazar la paz, Japón no dejó de crecer y en los años 60 ya era la segunda mayor economía del mundo. Por supuesto, solo el tiempo dirá qué futuro le depara a Japón. Pero una cosa es segura. Se aferrará a su cultura y a sus preciadas tradiciones tan fuerte como siempre. Tendemos a contraponer el pasado de Japón al presente, un pasado muy tradicional y un presente casi futurista, pero en Japón no creo que ambas cosas sean tan contradictorias. El futuro de Japón es incierto, pero sin lugar a dudas, se beneficiará de la rica historia de su pasado. ¡Suscríbete al canal!